Dianca Corea de Educo dio a conocer que continúan con la campaña Por la Niñez Me Sumo al Buen Trato como objetivo de sensibilizar a los padres y la población a fomentar un buen trato dicha campaña es a nivel nacional La campaña se llama Por la Niñez Me Sumo al Buen Trato y el objetivo principal es sensibilizar a madres, padres y población en general de que se sumen al buen trato, de que fomenten relaciones positivas con sus hijos e hijas y sobre todo que habiliten espacios para que los niños y niñas puedan expresarse Bueno, el alcance de esta campaña es a nivel nacional pero principalmente en las zonas de actuación que tenemos como es Ginoteca, Matagalpa, Managua y donde tenemos actuación con nuestros diferentes socios locales en diferentes departamentos como te puedo decir, Lee, de igualmente socio en Matagalpa y a través de redes iguales y el material que se difundirá pues era lo que te comentaba a nivel nacional Corea afirma que el castigo físico es el que predomina más en algunas comunidades y es una necesidad de corregir dicha alternativa Con experiencias que te podemos decir en zonas rurales y más con la cultura de nuestro país sabemos que es muy común el castigo físico en niños y niñas una forma que creemos que es adecuado corregirlo y por eso es que hemos lanzado esta campaña a lo largo de estos 16 años que tiene EDUCO en Nicaragua pues hemos visto la importancia sobre todo de sensibilizar a madres y padres sobre esto que hay diferentes formas de corregir de construir relaciones positivas con su hijo e hija entonces eso es una necesidad de ir también quitando esos estereotipos con los cuales tal vez crecimos y decíamos no es que mis padres así me criaron y ahora soy una persona de bien hay diferentes formas también de poder desarrollar completamente y de forma integral a niñas y niños Noticias 12, Darlene Tellez